Estamos frente a frente, no decimos nada Tú sabes lo que siento, agachas la mirada El amor se terminó, y por eso digo adiós Tus manos temblorosas que cubren tu cara Ahogan el llanto que despendes de tu alma Me dices que no entiendes qué pasó conmigo Que dónde está el amor que te había prometido Aquellas cosas bellas que juntos vivimos Te juro amor que no las echaré al olvido Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado El amor que esperas llegará Ese amor que no te puedo dar Y verás que cuando estés con él Será un recuerdo que vas a olvidar La noche ya se acerca y duermes en mis brazos Hay un silencio enorme me habla tu respirar Siento tristeza en mi interior Por no ganarle al corazón Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado Te juro que hice amarte y ser feliz contigo Te pido me perdones Te juro lo intenté Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Deja de decir que tú sin mí ya no puedes vivir Yo sé bien que pronto olvidarás lo que ha pasado Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Aún sabiendo que mañana no estaré a tu lado Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz Deja de llorar y dime que tú vas a ser feliz